Bien, este es, a diferencia de Laureus, este es un patógeno oportunista. Quiere decir que no necesariamente se dan las condiciones para que cuando esté me pueda generar una patogenia, sino que cuando tenga la chance, que se dan bien bien, tienen que pasar muchas cuestiones con respecto a la vida de entrada y lo que tiene que pasar también con respecto a las condiciones del huésped para que éste me logra generar una patogenia. Cuando hablamos de este, este filococo, lo que vamos a ver es que lo vamos a encontrar a nivel normal en la piel y en las mucosas, como les decía, a nivel patogenia, en los inmunodeprimidos, o sea, es una paciente donde su sistema inmunitario no está al 100%, entonces le da la chance a que éste me logre hacer de las suyas. Lo que voy a hacer, o sea, vamos a ver que entonces la mayoría de los casos de este filococo va a ser en índices que están en los pacientes hospitalizados, que están inmunodeprimidos y que además están intervenidos, donde uno hizo algún tipo de intervención o de acción sobre el paciente, sobre todo en la aplicación de catéteres. El catéter, yo siempre se lo digo a los chicos de enfermería, es algo que uno tiene que estarle muy atrás, porque es una zona donde le estamos dando mucha chance a las bacterias de que proliferen y que colonizan. Entonces, este tema de colonización de catéteres es un problema, no solamente con este, sino con muchos también, de que los compliquen a los pacientes, terminan con infecciones urinarias y después terminan también con algún tipo de infecciones a raíz de la mala sanitización de los catéteres. Y obviamente también oportunista en los sitios de intervención, donde yo tuve que haber hecho una operación o algo con lo que ese paciente, este logra pasar a poder lograr hacer su proceso patológico de infección. Cuando hablamos de este, lo vamos a ver, ustedes lo pueden ver en los hemocultivos para encontrar a este. Y más que nada, cuando uno va haciendo este, estamos viendo qué está pasando con esto, la forma de tratarlo, más allá de darle el medicamento, de darle vancomicina o darle tecoplanina, que son dos antibióticos, también, porque también la macana que tiene es que también es resistente a muchas de las penicilinas, entonces directamente ya se va en el tratamiento cuando tengo aislado un epidermis de que es vancomicina o este coplanina, el tipo de antibiótico que uno va a utilizar. No se utilizan las familias de las penicilinas así de una. Entonces lo que se tiene que hacer, más que nada, hacer tratamiento con el antibiótico, es estar muy atentos a las condiciones de higiene, de sacar, por ejemplo, el catéter que le puse por cambiarlo por uno que esté nuevo, si uno intervino al paciente que le puso también el presión al otro, le pusimos una prótesis o algo, y esa prótesis está colonizada, hay que sacarla, hay que cambiarla al 100%. Y este, como hemos visto, la identificación, separado de lo que era el anterior, iban a ser colonias de color blanco, este iba a ser coagulasa negativo, iba a ser deneasa negativo también, e iba a ser negativo para el cambio de color en el manitol salado. Que eso me permitía diferenciarlo por completo del aureus, y poder identificarlo como epidermis. ¿Quedó claro esto entonces? Entonces, el epidermis, este es mucho más tranquilo, pero esas son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de esta bacteria. ¿Alguna pregunta con este? No, profe. No, profe, no. Bien, vamos entonces con los estreptococos. Ya acá de vuelta, esta sería la diapositiva grande, bien, donde estamos viendo cada una de las cosas que vamos a nombrar con respecto a los estreptococos. Entonces, una principal diferenciación a nivel morfológico es que si tengo un estreptococo, lo voy a ver, coco, son redonditos, y estrepto me está hablando de que son en cadena. La disposición es en cadena lineal, a diferencia de los estafilos que van a ser en racimo. ¿Cuáles son las características generales de estos? Son, a nivel de los requerimientos con respecto al oxígeno, son anaerobios facultativos. En algunos casos van a también ver, escuchar, que algunos pueden ser camnófilos, pero anaerobios facultativos es como la femenilización más grande. A nivel de la prueba de la catalasa, que también servía para separarlo de los estafilosococos, estos se van a hacer negativos. Estreptococo es catalasa negativo. Estafilococo es catalasa positivo. Fíjense que la tienen marcada ahí, con un color diferente, para que vuelvan a tener en cuenta la importancia de esa prueba de bioquimia que habíamos dicho al principio. Los estafilococos los encontramos comúnmente a nivel de lo que es la flora humana normal. Y esto tiene algo que es importante desde el punto de vista de la identificación serológica. Es que a nivel de la cápsula, de estas bacterias, voy a encontrar a determinados antígenos, que son de tipo polisacárido, que me permiten a mí entonces pensar qué tipo de estafilococo tengo en base a una clasificación que se llama grupos de Lancefield. Estos grupos me los separan a estafilococos de grupo A, de grupo B, C, D, E, F y G. Esos son los grupos en base a qué? A la identificación serológica. Después, separado de estos, otra forma de clasificarlos, es hablar de los subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros que más me van a importar con respecto a los estafilococos? Pioxans, Alectiae, Neumoniae. Mirias, lo vamos a ver, pero en realidad los que más me interesan son estos tres. Y los medios de cultivo, básicamente más que nada es el agar sangre, el agar granada, lo pueden escuchar también, pero ese va a ser el medio de cultivo que uno más utiliza. Vamos a ver después, para estos tres, para cada uno de estos, para Pioxans, Alectiae y Neumoniae, que tenemos pruebas bioquímicas que podemos utilizar. Podemos utilizar la prueba de la optoquina, la prueba de la vasopisina, podemos utilizar la prueba que tiene que ver con la hemólisis. Y también con el tema de la identificación de los estafilococos, y si son alfa, beta, hemolíticos y demás. Entonces acá hay, como también de vuelta, ciertas cuestiones a nivel de las pruebas bioquímicas, que son muy muy importantes, a nivel de saber con qué estoy trabajando, cómo identificarlos. Y es el tema de si son hemolíticos o no, es súper importante, por eso les decía que el medio de cultivo preferencial iba a ser el agar sangre. Y eso se viene a colación de esto, de que la hemólisis es un factor de identificación, otra separación. Tenemos los subgéneros, tenemos a los grupos de Lanserfield, y tenemos a la separación según la hemólisis, en los tres grupos, alfa hemolíticos, beta hemolíticos, y los gamma hemolíticos. Que estos me van a llevar a nosotros a ver una diferenciación en la coloración de estas colonias, y en el halo que están generando en el medio de cultivo. Entonces, cuando uno habla de los alfa hemolíticos, que son los que tienen acá, vamos a ver que la hemólisis de los eritrocitos es incompleta. Entonces, en base a la hemoglobina, más que nada, es lo que me está dando esa coloración verdosa. Como no termina de romperse por completo, me queda acá como una coloración bastante verdosa, y estos son los que yo identifico como alfa hemolíticos. Los beta hemolíticos son los que hacen un análisis completa. Fíjense acá, lo estoy viendo. Beta hemolíticos, perfecto. El halo que no tengo nada, no tengo nada, son directamente estos. Es un halo, más que nada, amarillo transparente, pero no estoy viendo nada del índice verdoso como estaba viendo de acá. Estoy hablando de que tengo un análisis completo. Son los beta hemolíticos. Y los que son los gamma hemolíticos, fíjense acá, tengo las colonias sembradas, pero no pasó absolutamente nada. En este caso, estos no son hemolíticos. Entonces, uno siembra a los estriptococos en un medio de cultivo que sea, por ejemplo, el agar sangre. Si tengo un hemólisis incompleta, como tengo acá, voy a ver un halo verdoso y los voy a clasificar como alfa hemolíticos. Si tengo un hemólisis completa, donde lo veo amarillento, donde veo realmente como si hubiese borrado parte del medio de cultivo, voy a clasificarlos como beta hemolíticos. Y donde lo siembra, donde no vea ningún tipo de hemólisis, ausencia completa de hemólisis, donde no veo ningún halo, no veo absolutamente nada, veo solamente la colonia como la sembré, en ese caso voy a ver que son los gamma, que son los no hemolíticos. No le decimos gamma hemolíticos, ¿por qué? Porque los gamma no son hemolíticos. Entonces, alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma, esa sería la clasificación completa, correcta, cuando estamos hablando de la identificación de estos grupos en base a la hemólisis. ¿Bien? Entonces, ahora cuando veamos cada uno de los subgéneros que estuvimos nombrando recién, vamos a decir, y es importante que ustedes los recuerden al momento de identificarlos, si son alfa hemolíticos, beta hemolíticos, o si son gamma. Esa es una de las cosas que uno nombra cuando estamos hablando de los estriptocosmos. ¿Bien? ¿Se entendió esto entonces, de las generalidades que vimos recién, y con respecto a la hemólisis como factor de identificación? ¿Alguna pregunta a lo que no se haya entendido? Está bien, está claro. No, profe, se entendió. Bien, vamos a esto, ¿sí? Piofrens, ¿sí? Fíjense que acá en el primero les puse dos cosas, ¿sí? Beta hemolítico, ¿de qué me estaba hablando? Hace un análisis completa. Perfecto. Hace un análisis completa, por lo cual lo voy a ver como, ¿sí? Un halo amarillento, ¿sí? Y si me leo que es del grupo A, ¿de qué les estoy hablando? Del grupo serológico. Perfecto, ¿sí? Es la identificación dentro de los grupos de Lansifil, ¿sí? En cuanto a los antígenos polisacaríos de la cápsula. ¿Sí? Entonces fíjense en que esa es una forma de poder unir las dos clasificaciones y ser un poquito más específicos cuando estamos hablando de los subgéneros en particular. Entonces, ¿subgénero? ¿Sí? Estatocopo, pionja, ¿sí? Es beta hemolítico y pertenece al grupo A. Esa sería la clasificación completa para poder entender este, ¿sí? De qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, de vuelta, por las dudas, para que no, si no, no quede ningún tipo de duda con esto, lo cultivamos sin agar sangre, la hemólisis es completa con un halo transparente, por eso es un beta hemolítico, ¿bien? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el trato respiratorio. Y en este, el piógeno es muy, muy, muy particular, más que nada de los pediátricos, ¿sí? En los chicos en donde más voy a poder aislar y encontrar esta bacteria, ¿sí? Fíjense en que, algo justo me había preguntado una compañera que se le había colgado el audio de la compu en el Zoom pasado, ¿sí? Que era, ¿qué significaba que era piógeno? Y este, el nombre, directamente me lleva a eso. Entonces, fíjense de vuelta como el nombre nos buchonea, una de las principales causas, manifestaciones, no causas, manifestaciones patógenas que tiene esta bacteria, que es, produce pus. Donde yo vea este, lo voy a ver que tiene pus. Es por ejemplo, cuando uno dice, tengo una amigdalitis, ¿sí? Estoy hablando acá de las presentaciones, ¿sí? Fíjense en esto, ustedes ya lo vieron, más que nada, con fisiopato, ¿sí? Fíjense que todos terminan en itis, 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 ¿sí? Y yo les decía que la parte que empieza la palabra me está diciendo dónde, ¿sí? Faringitis en la faringe, sinusitis en los senos paranasales, amigdalitis en las amígdalas, otitis en el oído, ¿sí? ¿Y por qué les decía las amigdalitis? Porque esta es la que más van a tener en cuenta, ¿sí? Si alguna vez tuvieron amigdalitis, ¿sí? Estamos hablando que estoy en el índice de la, de la orofaringe, ¿sí? Estoy hablando de que tengo en, estoy en la parte posterior a la cavidad bucal, donde uno, ¿sí? Abre la boca y de golpe encontramos, ¿qué cosa? Las amígdalas que están inflamadas, ¿sí? Por eso hablamos de que es una amigdalitis, hay una inflamación, ¿sí? Causada por este caso por un agente patógeno infeccioso, que es esta bacteria, y voy a ver que tiene esas placas, donde uno dice, ¿tienes unas plagas con pus tremendas? Es esta, ¿sí? Porque yo puedo tener amigdalitis, pero no veo ese tipo de placas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta, ¿sí? Es como muy, muy marcado esa característica de que es piógeno en el tipo de presentación patógena que yo estoy viendo, ¿sí? Porque cuando lo encuentro pus a ese, a ese sumado a la inflamación que está teniendo el paciente, ¿sí? Me hace pensar en esta, ¿sí? Entonces, respiratorio, lo puedo encontrar a nivel de la faringe, los sino, los senos prelandsales, amígdalas, la otitis, fíjense que estamos todos, si ustedes recuerdan un poco de lo que es anatomía, estamos todos a nivel de la vía alta, ¿sí? Este no me llega a vía respiratoria baja, ¿sí? Lo voy a encontrar a estos niveles, a nivel de la nariz, ¿sí? Tracto respiratorio alto donde más va a estar este, ¿sí? Ahora, ¿es la única presentación donde yo no puedo ver a este generándome una patogenia? No, también lo puedo ver a nivel cutáneo, ¿sí? A nivel cutáneo hay tres presentaciones que son las las más importantes con respecto a esto y sobre todo si alguno tiene chicos o escucharon, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, la escarlatina es una patología de los pediátricos, ¿sí? No van a ver un adulto con escarlatina, es muy raro, pero un nene con escarlatina, sí, es común y este es uno de los agentes causales, ¿sí? Pero vamos con orden. La ericipela, sí, es una infección a nivel cutáneo. Cuando ustedes escuchan que el paciente tiene una ericipela, es importante que uno viene a identificar ahí cuál es el factor patógeno, ¿sí? Atrás de este. Es una infección a nivel de la piel, ¿sí? Que puede generar puede generar lo que es una una inflamación en ese en ese lugar, ¿sí? Se puede generar también algún tipo de absceso, ¿sí? Es bastante grave, sobre todo, la van a ver que la ericipela la van a encontrar a nivel de la cara, ¿sí? Tiende a estar a nivel del rostro, ¿sí? De vuelta, está a nivel de la piel, pero fíjense en esa relación cercana a, ¿qué cosa? A la vía respiratoria, porque una de las vías de vehiculización de este patógeno es a través de las secreciones respiratorias, ¿sí? Que eso llegue a la cara de uno, una de las cosas más comunes. Cuando hablamos de la escarlatina, ¿sí? En este caso van a ver que esa escarlatina lo que está haciendo viene después de que el nene, ¿sí? Les digo, porque es más que nada de los pediátricos, después de que el nene tuvo algún tipo de infección anterior con este, ¿sí? Tuvo, por ejemplo, tuvo al nene con una faringitis a través del piofens y ahora después me hace una escarlatina, ¿sí? Escarlatina, ¿sí? Escarlata, ¿sí? Te tiene que estirar a lo que es el color rojo, ¿sí? Esta lo que tiene es una, genera una, hay una cepa particular del piofens que genera una toxina que va a ser, ¿sí? Eritrogénica, ¿bien? Entonces eso hace que ustedes vayan a ver como que se forma en los chicos a nivel cutáneo todas unas manchas, unas ronchas enormes de color, ¿sí? Rojo, ¿sí? O rosáceo, por eso viene lo de escarlata, ¿sí? Rojo, escarlatina, de ahí viene el nombre. Y cuando hablamos de necrosis tisular, estamos diciendo que este cuando hace acidero a nivel del tejido puede llegar a la muerte celular. Donde yo vea la muerte celular que voy a ver cómo le voy a decir eso, necrosis, ¿sí? Esa zona de tejido muerto, ¿bien? Donde es por acción de este a nivel cutáneo. Generalmente el tratamiento directo que uno hace contra el piógeno es a través de la penicilina, ¿sí? Ese es el antibiótico por excelencia que se les da. Y las complicaciones que uno puede tener para este, ¿sí? Tienen que ver con la fiebre reumática. Esto me va a afectar en las articulaciones, ¿sí? De vuelta, levanta temperatura, ¿sí? Se nos puede complicar. Y más que nada, más que nada, la complicación que más nos pone enjaque al paciente con respecto a esto son las glomerulonefritis agudas, ¿sí? Estamos hablando ahí que tengo una inflamación a nivel de glomerul, ¿no? Y todo lo que sean presentaciones agudas que me estén afectando la vía renal, ¿sí? Y son cosas que no las puedo dejar pasar, ¿bien? Porque eso después me puede traer un montón de complicaciones. Algunas de ustedes los que causaron un fisifato conmigo ya estuvieron viendo que en la parte de renal y el buen funcionamiento renal es extremadamente importante para el estado físico general del paciente, ¿sí? Generalmente cuando un paciente, sobre todo un paciente internado, empieza a tener falla a nivel renal, ya es un recontra signo de alerta de que algo tenemos que hacer porque después se nos puede descompensar bastante. Por eso les decía que más allá de la fregdermática, ustedes tienen que acordar una complicación que puede derivar de la infección por esta bacteria, ¿sí? La glomerulonefritis aguda sería la ideal que tengan en cuenta porque sería una de las presentaciones más graves con este, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido con respecto a las líneas generales de las características de esta bacteria? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está claro? Sí, bien. Va a ver. Y acá tenemos una prueba bioquímica que es justamente para este, ¿sí? Entonces se ponen a Biogens y la prueba bioquímica es la que les decía que tiene que ver con la prueba de la base de la cintracina. Esta, chicos, si ustedes me escuchan bien ahora, cuando hablemos de la prueba de la optoquina es exactamente el mismo concepto, ¿sí? Entonces lo que me cambia es el antibiótico que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el Biogens, si este es Toptococco, es muy sensible a la base tracina, ¿sí? Y en este es extremadamente sensible, o sea, yo necesito altas dosis de este antibiótico para que se me quede una reacción, ¿sí? Hay algunas cepas, ¿sí? Que se las puse entre paréntesis para que tengan en cuenta, ¿sí? De vuelta, que muchas veces cuando uno habla de estas pruebas confirmatorias, tenemos que hacer pruebas de control complementaria, que uno no se queda con una sola cosa, ¿sí? Para poder diferenciarlo, ¿bien? Porque, por ejemplo, hay un 5%, o sea, casi nada, de otra de las, de los Eugéneos que se las galactean, ¿sí? Que puede ser sensible a la base tracina, ¿sí? Pero bueno, siempre, más que nada, cuando se habla de esta prueba bioquímica, es para la identificación del PIOC. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, ¿sí? El medio de cultivo, bien, normal, ¿sí? Es el agar sangre, como lo conocemos, ¿sí? Y sobre ese medio de cultivo se siembra, ¿sí? Bastante de la muestra que uno tiene, ¿sí? O sea, agarran el asa que ustedes tienen para poder sembrar, ¿sí? Hacen las estrías, ¿sí? No una sola raya, sino que hacen un estriado bastante copado, ¿bien? Para darle bien, bien la chance a que esto, ¿sí? Prolifere. Se lo incuba, ¿sí? Poniéndole un disco, una pastilla, se dicen discos, pero es como si fuera una pastilla, ¿sí? De este antibiótico que es la base tracina, ¿sí? Se lo deja aproximadamente 18, 24 horas, ¿sí? De vuelta, fijense en la temperatura como si fuera la temperatura corporal, ¿bien? ¿Y qué pasa? Este, yo le puse un disco, el medio, y atención a esto, el medio no es un medio que contenga base tracina, ¿sí? El medio es el medio de cultivo normal, ¿sí? Es una garra de sangre común y corriente, ¿bien? Yo lo que estoy queriendo hacer acá es darle la oportunidad a que esta bacteria prolifere en el medio de cultivo, pero en una parte, ¿sí? Particular, le voy a poner esto, que el accionar no va a ser con todo el medio, sino que va a ser con la inmediatez. Entonces, la presencia, ¿sí? De una lomba de inhibición, quiere decir, fíjense, acá me creció, acá me creció, acá no tengo nada, no me crece, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hice acá y les puse en particular de cualquier diámetro? Porque cuando uno habla de la prueba de la optoquina, ¿sí? Hay un diámetro particular que uno tiene que marcar para saber si es positivo o negativo. Acá, donde ustedes vieron que se formó algo alrededor de esto, donde yo no tengo colonias que estén creciendo, ¿sí? Eso ya la puedo tomar como es una prueba positiva para la bacitracina, ¿sí? Donde hubo inhibición que quiere decir que el que estaba teniendo acá creciendo era un piollo que es sensible a este antibiótico, ¿sí? Entonces, lo miro directamente de acá y cuando veo que no creció, es positiva para esta, ¿sí? ¿Se entiende entonces de qué se trata la prueba de la bacitracina? Sí, profe, se entendió. Un medio con un antibiótico inhibitorio, sí. El medio no, el medio es normal, ¿sí? Es el medio normal de cultivo. Lo que vas a hacer es agregar una, ¿sí? Un disco o una pastilla en una zona, o sea, arriba donde vos sembraste y solamente en una parte en particular, ahí arriba pusiste esto. Fíjate que yo puse esto en el que llené todo de pastillas. A mí me interesa y no lo puse acá donde no sembré, yo raspé por acá, ¿sí? Y donde raspé, o sea, donde sembré, es ahí donde pongo en una partecita el disco este que estoy viendo, ¿sí? Entonces, el disco este obviamente tiene una acción antibiótica, entonces, donde veas que alrededor de esto no creció nada es que es el rango de acción de este antibiótico, ¿sí? Después te crece normal, ¿sí? Si no, si hubiese sido todo un medio inhibitorio no te hubieras tenido que te haya crecido nada en lo que es la plata, ¿sí? Sí, profe. Bien. Vamos con este, agaracteal, ¿sí? De vuelta, este es un beta de molítico, ¿sí? Es del grupo B, ¿sí? Este también se puede cultivar en lo que es el agar sangre, ¿sí? O también se puede cultivar en este que es el agar de nada de pimiento, ¿sí? Que acá yo les puse cómo se usa, ¿sí? O sea, tiene todos los componentes de este tipo de agar pero no me interesa en particular. Si lo quieren chusmear después, ahí tienen bien cuáles son todas las, cuáles son los componentes, cuál es la composición más o menos de lo que ustedes tienen que armar y cuál es la función de cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? ¿sí? Que acá lo que ustedes van a ver es que es un beta molítico, ¿sí? Eso es lo más interesante cuando hablamos de esto, ¿sí? Obviamente al nivel del grupo serológico que pertenece al grupo B, ¿sí? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar a esta bacteria? ¿sí? En el tacto digestivo. Y acá hablamos del tacto genital femenino por una cosa de contigüedad, ¿sí? El tacto digestivo y el tacto urogenital a nivel femenino, ¿sí? Están muy cercanos uno del otro, ¿sí? Entonces, por contigüedad yo voy a poder ver que aproximadamente, ¿sí? un 40% ¿sí? De la población femenina en general tienen, ¿sí? Colonizaciones de este tipo de bacteria en la flora vaginal normal. Porque es una cuestión donde generalmente ahí no genera problema. El problema donde está a nivel de que una mujer quede embarazada, una persona quede embarazada y dé a luz por parto vaginal y el bebé ¿sí? Entra en contacto a ese nivel con la bacteria, ¿sí? Porque muchas veces a nivel a nivel de la persona no va a generar patogenia ni nada, pero sí lo hace, ¿sí? Con el bebé donde ahí sí nos puede dar presentaciones que son complicadas para el pediátrico, ¿sí? Este es biógeno también, pero es oportunista, no va a dar justo el tiempo, ¿sí? En algunas ocasiones donde el medio o sea, las condiciones del paciente para que esté bastante inmunodeprimido o tenga algún problema y se puede entonces infectarlo, ¿sí? Y generar un pus, ¿sí? Lo más importante con esto tiene que ver con a nivel de la clínica y la, digamos, el grado de la gravedad que va a tener esto tiene que ver como les comentaba recién a nivel de los pediátricos, ¿sí? Nos puede generar de cosas, cuando el bebé pasa por el canal de parto, sepsis, neonatal, precoz, ¿sí? En un chico, cuando hablamos de sepsis, y sobre todo en un neonato, imagínense el tamaño que tiene un bebé recién nacido, la septicemia es algo que en un abrir y cerrar de ojos se te fue de las manos, ¿sí? Por eso dice precoz encima, o sea, rápidamente, ¿sí? No te dio tiempo mucho a reaccionar y ves que el nene empieza con una falla sistémica copada, ¿bien? Porque, lamentablemente, se pescó esta bacteria de camino. meningitis, ¿sí? Es otra de las patologías que puede generar. El cuadro de la meningitis es igual al que estuvimos hablando en la clase pasada, lo que me cambia acá, recuerda que yo les dije cuando uno identifica que el paciente pone una meningitis, saber qué microorganismo me lo está causando es extremadamente pero muy, muy, muy importante, ¿sí? Fíjense que acá tengo a este, ¿sí? A veces habíamos visto la meningitis, la meningocóxica y acá tenemos la meningitis pero por otro agente etiológico, ¿sí? Pero el cuadro que me genera es el mismo, ¿sí? Es toda la inflamación de las meninges, ¿bien? Y también con las mismas complicaciones que puede tener. Y la neumonía, ¿sí? Cuando este llega a los pulmones también me genera una inflamación a nivel de de los pulmones, ¿sí? Que también las neumonías no son nada para descartar, nos puede traer complicaciones graves también cuando un bebé, ¿sí? El cambio de los pulmones, ¿sí? Y ni hablar si es un bebé prematuro, si es un bebé prematuro y se engancha la neumonía es muy grave porque los pulmones son uno de los de los órganos que son los últimos en terminar de estar listos, ¿sí? Antes de que el bebé pueda salir y ser viable en la vida extrauterina, ¿sí? Entonces imagínense en un neonatal sobre todo uno que es se me fue la palabra es prematuro, ahí está, un prematuro, ¿sí? Con neumonía es una complicación también, por eso a nivel de lo que me interesa que les quede a ustedes con respecto a este que sepan que es oportunista y que lo encontramos normalmente en tanto en el tracto digestivo como en el tracto urogenital femenino por continuidad, ¿sí? Y que las complicaciones más que nada van a estar a nivel de los pediátricos en relación a estar contaminados al momento de pasar por el canal de parto en caso de que sea un parto vaginal, ¿sí? Tiene tratamiento, obviamente está bueno esto, que es un antibiótico, ¿sí? Que es la ampicilina, ¿sí? Eso es lo que uno utiliza más que nada de preferencia de poder usarse su sac ampicilina, ¿sí? Y este tiene una prueba que es bastante interesante, ¿sí? Que se llama la prueba de CAMP, ¿bien? Que esto me sirve me sirve para este y me sirve también para los septococos que sean del grupo metamolítico, ¿sí? Porque tiene algo que se llama CAMP. CAMP es un factor, ¿bien? Que se llama, ¿sí? Bueno, por ejemplo de adenina ciclina, ¿bien? No importa. Factor CAMP, ¿bien? ¿Qué pasa esto? Uno lo que va a hacer es, ven acá que hay tres rayas, ¿sí? Hay una que está en la estría en el medio y luego tenemos dos que van a hacerse de forma perpendicular. La estría que está en el medio, esto que estoy sembrando acá, ¿sí? Es un estafilococo, ¿sí? Este de acá generalmente es el Aureus, ¿sí? Este estafilococo que produce, ¿sí? beta-licina. ¿Qué pasa? La beta-licina cuando actúa, interacciona con el factor CAMP, lo que hace es que se aumenta, ¿sí? La, el grado de hemólisis que está teniendo, o sea, la zona donde voy a tener la hemólisis, ¿sí? hay como una reacción, ¿sí? Que se llama, ¿sí? Se le puede decir un sinergismo de la hemólisis, ¿bien? Donde uno lo va a ver que esto tiene como si fuera la punta de flecha, ¿sí? Entonces le queda porque uno hizo de esta manera el sembrado, ¿bien? Esta parte de acá que está en contacto con este, acá se reproduce la reacción, acá lejos no tengo nada que me esté reaccionando de esa manera, por eso acá tengo como un aumento de esa zona de hemólisis y lo veo como si fuera una punta de flecha. Este que tenemos acá es el control, ¿sí? Acá puse otro, ¿bien? Perpendicular que no sea uno de estos beta-hemolíticos, ¿bien? Para de vuelta darme cuenta que lo que estoy haciendo está bien, está correcto, ¿sí? Y esto que no les había comentado que no está acá, esto se tiene que hacer, ¿sí? En condiciones que sean, ¿sí? Microfílicas, ¿bien? Ustedes tienen en el laboratorio de bacterio ¿sí? Hay como unas latas donde nos pueden poner a estos medios de cultivo, ¿sí? Donde le ponen también una vela, por ahí tiene otro nombre práctico que no lo conozco, después se los busco o cualquier cosa, pero siempre lo leí como vela, que eso es lo que está haciendo, obviamente está consumiendo el oxígeno, ¿sí? Esa combustión hace que se consuma el oxígeno y eso le da las condiciones propicias para que esto se desarrolle, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto lo incubamos, entonces en esas condiciones de vuelta 18, 24 horas a 37 grados centígrados, ¿sí? Y la prueba positiva ¿cuál es? ¿sí? Que yo vea estas puntas de flechas, ¿bien? Esta zona de potencialización del hemólisis, ¿bien? en el lugar donde están contactando las estrías. Yo no atravieso esto, lo llevo hasta que toque la que acabo de sembrar, lo llevo hasta que toque la que acabo de sembrar, ¿sí? Y donde veo esto, ¿sí? Esto me separa a que yo pueda identificar que el que estaba trabajando, ¿sí? Era, por ejemplo, un aureus, ¿bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? No breos. ¿Sí? Una galactía. ¿Sí? ¿Se entendió esta la prueba de Kamp? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer y las condiciones generales de esta bacteria de este teplococo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos con este que seguramente lo han escuchado nombrar, ¿sí? Más o menos lo conocemos, ¿sí? O por lo menos conocemos la patología que tiene un nombre parecido, ¿sí? Es neumonial, ¿sí? Este es un alfa-hemolítico, ¿bien? Entonces, alfa-hemolítico lo voy a ver porque me generaba, ¿sí? Una hemólisis incompleta, ¿sí? Que en el medio de cultivo que iba a ser la garzangre, por ejemplo, iba a darme este halo verdoso, ¿sí? A nivel de la morfología, ¿sí? Este en realidad lo vamos a ver como streptococos, ¿sí? Que son bastante alargados cuando lo vemos, ¿sí? Parecido a como están viendo acá, ¿sí? Y una cuestión que nos lleva a nosotros a pensar en qué tan complicado va a estar el paciente que está infectado con esta bacteria, es el tamaño de la cápsula, ¿sí? A mayor tamaño de cápsula, o sea, cuanto más grande sea la cápsula, que la cápsula, volvamos a lo primero que vimos, ¿sí? Era uno de los medios que tenían las bacterias para poder infectar con mayor facilidad, facilidad, ¿sí? A los seres humanos, ¿bien? Y que además le iba a dar mayor resistencia contra los ataques del sistema inmunitario. Entonces, una bacteria que tiene una gran cápsula, ¿sí? Va a tener mayor virulencia, ¿sí? Y obviamente a razón de esto nos permiten las particularidades que uno encuentra en esa cápsula clasificarlas serológicamente, ¿sí? ¿Dónde encontramos a este tipo de bacterias, ¿sí? ¿Dónde podemos aislar estas bacterias? A nivel de la nasofaringe y a nivel de la orofaringe, ¿sí? Esta es una bacteria que es de transmisión humana-humana, ¿sí? Es nuestra. Y la infección es a través de la selección respiratorias, ¿bien? Por eso, entre paréntesis, una de las cosas que hemos visto hoy en día con el tema de la pandemia a niveles generales, fue una baja con el uso de los barbijos, o sea, obviamente, una baja en lo que se intentó la transmisión del COVID, pero también hemos visto una baja de algunos tipos de gripes, ¿sí? Y otro tipo de patologías respiratorias que las veíamos más comúnmente porque no había presentación, o presentación, una de las medidas de diseminación que tenían era a través de secreciones respiratorias. El barbijo está, vuelta pa boca, está evitando esa diseminación, ¿sí? Entonces, ¿este qué me puede generar? De vuelta por la cercanía, lo principal, y lo tienen remarcado, ¿sí? neumonía, ¿bien? A nivel de los pulmones, pero lo encontramos a nivel de la nasofaringe y la orofaringe, también me puede estar afectando los senos paranasales, me genera una sinusitis, ¿sí? Me puede generar una meningitis también, ¿sí? O también puede generar una otitis a nivel del oído medio, ¿bien? Cualquiera de estos lugares por cercanía, este puede generar esa patogenia, ¿sí? ¿Cómo se trata esto? ¿Sí? Básicamente, con lo que es la penicilina, ¿sí? O con cefalosporina, ¿sí? Esas son las dos familias de antibióticos que uno le daría al paciente. Y como les decía, la prueba bioquímica para este es muy parecida a la que habíamos visto de la vasofricina, pero esta se llama prueba de la optoquina, ¿sí? Optoquina es otro tipo de antibiótico, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Fíjense que hay, ¿sí? Una, la sensibilidad a este antibiótico, ¿sí? Lo que se hace es, ¿sí? Acá está también una plaga de control, ¿sí? Acá sembraron otro, otra de las, otro de los beta, otro de los, de los estriptococos, ¿sí? Pero ya sabemos cuál es, y acá sembraron el que estábamos pensando que podría ser, ¿sí? Demonial. ¿Bien? Entonces, se siembra bastante copado, ¿sí? Las estrías de los cuadrados, antes, ¿sí? Es en agar sangre que se tiene que hacer esto, y lo que se hace es, se coloca un disco, ¿sí? Una pastilla de la optoquina, que estos muchos se van a ver que vienen marcados con la letra P, ¿sí? Y lo que se hace de vuelta se deja de incubar 18-24 horas a temperatura corporal 37 grados centígrados, ¿sí? Y acá sí, hay una diferencia entre la valoración del halo de inhibición, ¿sí? El halo de inhibición tiene que ser mayor a los 15 milímetros, ¿bien? Cuando yo encuentro esto, fíjense, acá se ve perfecto, como, ¿sí? Acá tengo toda una zona donde no han crecido estas colonias, puedo decirle que esto es positivo para, ¿sí? El estropecólogo neumonial, ¿bien? Y acá tendría un negativo, ¿sí? Se está por cortar eso, ahora volvemos y si tienen alguna duda, charlamos de eso, si no, seguimos con Viridians, que este es nombrarlo así, lo metemos acá y no mucho más, porque no, les había comentado que no era uno de los que más me interesaba, ¿sí? Quizás el mutans, que es el que nos genera las caries, pero el resto, ¿sí? Es bastante normal, ¿bien? Así que, se desconecta acá el Zoom